de la ciudad de México. Amigos de Reporte Índigo, dos sueños paralelos con diferentes objetivos. Jorge Vergara, que sigue creyéndose sus sueños, o que sigue creyendo que nos chupamos el dedo, no solamente los que, los que estamos alrededor del fútbol, sino los millones y millones y millones de aficionados del Guadalajara, a los que le sigue vendiendo oro por espejitos, teniendo la responsabilidad social de manejar los destinos del equipo más popular de México, al cual trae por los suelos, con un estadio vacío, que es cierto que es de él, con esa inversión, y él sigue soñando en el mejor equipo del mundo, y trayendo al mejor entrenador del mundo, dos veces por año, diecinueve técnicos en diez años, Jorge Vergara, hello, algún problema debes tener tú, no los, no los técnicos, y entre esos mejores entrenadores del mundo ha tenido de todo, de chile, de dulce y de manteca, y por el otro lado, Juan Carlos Ortega es el nuevo técnico de Chivas, hello, Vergara, cómo es posible que un técnico que no ha dirigido ni siquiera en quinto de primaria, sea hoy el responsable en la dirección técnica del equipo más popular de México, los blasones de Juan Carlos Ortega, jugador medianón en la UDG, ahí lo recuerdo, y después, excelente trabajo en las fuerzas básicas, no sólo de Chivas, sino de la selección nacional, excelente trabajo, ahí sí, no discutimos, pero sacarlo de ahí para ponerlo a dirigir al equipo más popular de México, pues mi querido Juan Carlos Ortega, no lo soñaste ni en tus sueños más hermosos, y hoy es el director técnico de este equipo, qué pasa aquí, el culto a la mediocridad, Juan Carlos Ortega, te tengo noticias, estás llamado a ser el nuevo mangoneado de Jorge Vergara, Angélica Fuentes, y asociados que lo acompañan, no lo entiendo de otra manera, Guadalajara que necesita una mano firme, que necesita un impulso fuerte, que necesita rumbo, y sobre todo que necesita salir de la mediocridad de esos jugadores que viven en su zona de confort, algunos de ellos, y te traes a un hombre que no tiene medallas ni blasones, al que, y de dónde se ha ganado el respeto, no ha dirigido ni en quinto de primaria, ¿cuándo despertará Juan Carlos Ortega? Muy pronto, muy pronto, el manotazo va a llegar pronto, a menos que este grupo se enganche, y resulte ser un gran equipo y un gran cuadro de fútbol, lo dudo, y si no, de aquí les digo, me como mis palabras, y tú Jorge, ¿cuándo despiertas? Es interesante entender qué pasará con Jorge Vergara cada vez que llega a su casa, abre la puerta, o se la abren, le ponen la alfombra roja, entra y se sienta en su comedor, y toma unos omni lo que seas para dormir, y alguien le presenta los números, el dineral que ha gastado Jorge Vergara en el equipo del Guadalajara en diez años, es impresionante en jugadores, en técnicos, voy a quitar de un lado la mercadotecnia, porque ha sabido vender muy bien, en un estadio maravilloso, que ni modo que lo quita y lo ponga en otro lado para esto, para ver al equipo más humillado y sobajado del del fútbol mexicano, y que todos queremos que sea un equipo grande, es cierto, alguien me dirá, es el dinero de Jorge Vergara y Angélica Fuentes, la pareja que reina en Chivas, pero, y el compromiso social, y los aficionados, no se preguntará Jorge Vergara, que si Chivas fuera un equipo ganador, las entradas serían maravillosas, y los derechos de televisión y la mercadotecnia serían mucho más grande, y todos serían felices, ese es el sueño de Jorge Vergara. En la lista de los diecinueve técnicos del equipo del Guadalajara, pues me encuentro nombres grandes, Chepo Latorre los hizo campeones y se fueron, el señor Azcar Gorta fue un pedazo de error, y ya no digo todos los otros, que Daniel Guzmán se lo mereció, en fin, su salida, pero, ¿se acuerdan del güero real? José Luis Real hace poquito tuvo al equipo de Guadalajara hasta arriba, y peleando juegos internacionales, ¿y qué pasó? Pues dejó de dejarse de mangonear, y apareció Fernando Quirarte a grillarlo, a grillarlo, a grillarlo, hasta que Fernando Quirarte tomó el lugar al güero real en una bajadita, Quirarte los hizo una bajada de montaña rusa, y de ahí en adelante todos los que han venido han sido espantosamente, ya no digo mediocres, fracasados, lo de Benjamín Galiendo ahora es sólo el reflejo de lo que vive el Guadalajara. Así las cosas, pues, Juan Carlos Ortega, cuyo mérito es ser hermano del mejor cirujano que hay en el deporte mexicano, Rafael Elatotonil Cortega, ese es todo su mérito, y haber trabajado muy bien con fuerzas básicas, en donde estaba muy bien, bueno, pues pronto despertarás, ¿a base de qué? O te vas a cansar de los manotazos y de los caprichos y de todas estas tonterías, o te van a despertar de un manotazo un día diciendo que van a traer a otro que como tú se cree aquello de ser el mejor técnico del mundo.